Bueno, no, que te quiero decir algo y quiero que quede... ¿No vas a proponer matrimonio? No, pero quiero que sea en este templo, un templo sagrado esto. Absolutamente. Y quiero que quede registrado, yo se lo voy a decir al oído porque después de abajo lo voy a subtitular. ¿Sí? Uy, qué buen. Muy buen. ¿Eh? Muy buen. Muy buen. Bueno, le dije que sí, que me caso con él. Le acabo de decir que va a telonear a Ringo Starr en Buenos Aires. ¿Qué va a qué? A telonear, a tocar con Ringo. Banda soporte de Ringo. No, en serio. Se lo acabo de contar, él no lo sabe, se lo acabo de decir acá. No, es un chiste. En el santuario, no, en serio, en serio. Uy, increíble. Buenísimo. ¿Y yo? One, two, three. Gracias. ¿Y yo no puedo ir? Necesitan fotógrafos. Se apunta.